Muy buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Aniquilación Un título que me han enviado para traer al canal Para analizar, jugar y enseñaros Lo que nos ofrece Y es para la plataforma de Nintendo Switch Así que vamos a jugarlo Vamos a ver como es, lo que nos ofrece Y como fluye en la consola Así que vamos a darle Y vamos a darle Bueno, aquí estamos en el menú principal, ¿vale? Vamos a darle a la A Tenemos lo que viene siendo el modo historia Un modo versus para poder luchar Ya que en este juego somos como robots Naves espaciales, ¿vale? Y bueno, pues la cosa es que tenemos que Eliminar al contrario Así que bueno, vamos a ver en configuración Que tenemos, español, vibración Y audio, ¿vale? Bueno, no está mal Vamos a darle al modo historia Y vamos a ver un poco sobre el juego Vamos a darle al juego nuevo Aquí tenemos Diferentes naves, ¿vale? Tenemos a este personaje Que usa esta nave A esta chica Tenemos a este otro Medio hombre, medio robot Y tenemos a esta otra chica Que la verdad tiene una nave Bastante potente Cada una de ellas, como podéis ver Tiene unas especificaciones diferentes Este de arriba del todo Tiene todo a la mitad Este tiene la velocidad a tope Pero la fuerza y la resistencia La tiene bastante baja Este lo tiene más o menos compensado Y este, bueno, la velocidad es una caca Pero la fuerza y la resistencia La tiene bastante potente Pero bueno, la velocidad No siempre lo es todo Pero en este caso Creo que voy a elegir primero a este Porque más o menos Lo tiene casi todo, ¿vale? Así que vamos a darle Y aquí tenemos el capítulo 1 Vale Y tenemos todos estos planetas Así que vamos a darle aquí En este planeta puedes practicar Cómo puedes mover la nave Y también aprender a usar armas Intentamos eso Vale Vamos a probarlo Vamos a intentarlo Vamos a ver cómo podemos mover la nave Llevamos 8 meses aquí Llegamos en medio de un conflicto La batalla Nexus Gracias a algunos habitantes De esta misteriosa galaxia Vale, perfecto ¿Estás seguro de que estas naves Estas nuevas naves Pueden resistir al enemigo? Correcto Pero primero debes entender Cómo usar las naves También los ayudaré a todos Ya que no están familiarizados Con la tecnología Ear Star Vale Vale, perfecto Pues vamos a pasar esto Destruye todos los edificios Que están absorbiendo Los recursos de los planetas De tu galaxia Usa tu escudo para protegerte Y elige el arma correcta Luego de recogerlas Recuerda que no puedes disparar Si tienes tu escudo activo Vale Poder especial Disparo normal Acelerador Reflejar disparos O la espada Vale Escudo Girar Y moverse Ok O sea Con esto Disparamos Con esto Disparamos O sea que también podemos disparar Con el joystick Hacia el lado Vale Vale Me parece bastante interesante Lancer refleja elementos No sé exactamente a qué se refiere con eso de reflejar elementos Porque realmente lo que está haciendo es disparando unos misiles Y ya está A ver A ver Esto se puede destruir Sí Utiliza tu escudo para protegerte de los enemigos Ok Ok Vamos Vale listo Recupera salud ¿Dónde? ¿Dónde? Destruye al enemigo Ya ya pero ¿Dónde consigo la salud? Vale Recupera esta luz en la base O sea Tendría que volver a la base Puedes recuperar energía usando las bases de aterrizaje Vale mierda Pues estoy jodido Porque no Me deja en paz este robotito Ahora Vale Vamos a ver cuánta salud podemos recuperar Me imagino que tendrá un límite ¿no? Vale Pues no No tiene límite Vale guay Pues nada Utiliza la espada Alguna de estas Ah vale Me está dando material Madre mía La que se está liando aquí Destruye todos los edificios restantes Vale o sea Desde aquí podemos ver Todos los edificios Que hay en el planeta La verdad que la cámara esta Creo que me gusta más Que la otra desde súper cerca Nivel completado Puntaje total 227 Edificios destruidos 123 Cañones destruidos 2 de 2 Enemigos 41 Perfecto Siguiente nivel Nivel 2 Vale Hemos conseguido resistencia A ver Vamos a ir al Siguiente nivel Ahí Bien Uh acelerar Esto era con Esto ¿no? Uh Prepárate para la botolla Con la espada Puedes lanzar los edificios Y reflejar los disparos Enemigos Y pequeños enemigos Para que se conviertan En proyectiles Usa la espada Para construir Para destruir rápidamente Varios edificios seguidos Vale Esto es lo mismo Que nos decía antes Destruye al enemigo Vale ¿Y enemigo qué es? ¿Todo esto rosa o...? Vale no El enemigo es Esto de aquí Dios Me ha reventado De buena tío Cada vez que le doy Con la espada Me bajo vida Nueva weapon Revancha Sí, sí, sí Revancha A ver Yo quiero Quiero reventarlo Pero es que no sé Le estoy disparando Y no le hago nada Tío No es normal Que me baje Tanta vida De golpe Le das una espada Y te baja vida No puede ser Déjame en pot No, 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 no Vale Me voy a intentar subir la vida A ver si puedo No, 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 no No me dejan tío A ver El robot este está disparando Sin saber Ni siquiera donde estoy Y encima me da En todos lados No tiene sentido Vale, voy a intentarlo Una última vez A ver si podemos Porque antes le vencí Le vencí una vez Pero empezaron a salir Un montón de naves Y era una locura Edificios destruidos Enemigos destruidos Vale O sea, los edificios Son esto de aquí Y tenemos que quitar Los escudos Y para los escudos Me imagino Que lo que tenemos que hacer Es destruir Es destruir al robot gigante Este que hay por aquí ¿No? Aquí está Ahí está Míralo Nada, es que me baja Muchísima vida Y yo a él No le hago nada Es muy difícil Es muy difícil Soy demasiado grande Y sus disparos Son enormes Y me tocan Míralo 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 Gracias por ver el video. Me está costando la vida, literal. Vale. 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 同 A esta. Vale. Para si. Vale. 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 ¡No! ¡No! ¡Yosh! Que yo no sé si siquiera sé si estoy disparando Porque con tanto robot no veo un carajo Pero bueno, al menos sé que estoy destruyendo las ciudades estas Tiempo terminado Perdiste Coño Bueno El juego no está mal Es para un público demasiado específico yo creo Porque bueno, no a todo el mundo le gustan estos juegos Está bien No es un juego que me llame muchísimo la atención realmente, ¿vale? Está bien Puede ser entretenido Pero como digo, para un público bastante específico Así que bueno, espero que os haya gustado este pequeño gameplay de aniquilación, ¿vale? Es un juego, pues, para eso, para un público específico Y nada Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a comentar, suscribiros, compartid Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito y hasta la próxima Adiós Y nos vemos en un próximo vídeo